Muy buenas tardes, querido primo Miguel Ángel, un placer enorme el saludarte, el conocerte, el haber podido entrar en contacto contigo a través de mi hermano Javier, y bueno, usted mando un abrazo muy fuerte desde La Coluña, echamos mucho de menos Bombay, muchísimo, ha sido un lugar maravilloso, sobre todo en nuestra infancia, y años después también, cuando vivía nuestra prima chona, íbamos en verano en algunas ocasiones a Chalet, allí a pasar unos días, a disfrutar del pueblo, a recordar cosas, a la iglesia, a la rapida, comida, a comer maravillosamente bien, etcétera, etcétera. Bueno, ya te cuento que yo soy tenor todavía a mi edad, y curiosamente, tú lo sabes mejor que yo, yo lo he fotografiado, he estado allí, hay un monumento a un antepasado nuestro, Pedro Escudero, que parece que se llama Pedro, Pedro Escudero, que había sido tenor también, o sea que vamos, que los genes se ve que vienen de ahí, de la bendita tierra Zamorana y de la bendita Bombay. Bueno, y como las cosas hay que probarlas con hechos, te voy a cantar así a capella, como se suele decir en el argoto, o sea así en acompañamiento de música, pues una canción para que te quede y como recuerdo. Es esta. Estrellita del lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir, ¡Majai dime! Si me quiere un poco, cuarque ya no puedo sin sufrir, ¡Majai dime! Si me quiere un poco, cuarque ya no puedo sin sufrir, tu amor, mi vivir. Tu eres estrella mi faro de amor, Tu sabes que no puedo sin sufrir, tu sabes que pronto he de morir, Maja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo sin su amor Bueno, pues esta es mi voz, acabo de terminar la grabación de un disco que tengo que mandar a editar cuando lo tenga tendré el gusto de regalarte un ejemplar, porque mal está que yo lo diga, pero me tienen considerado en el mundo desde Italia, América Latina, China, Moscú, Corea del Sur, Corea del Dorte, no tengo tantos sueños, me tienen considerado como una rara avis dentro del canto, pensando que a mi edad pues todavía tenía estas facultades, pero bueno, gracias a Dios que me echa una mano, pues de momento, de momento puedo presumir de ello. Y además, pues yo creo que los genes pues influyen mucho, los genes de Mumbai, de mis abuelos queridísimos, a mi abuelo desgraciadamente no lo conocí porque no había yo nacido todavía cuando, cuando él falleció, ni mi madre se había casado todavía, pero a mi abuela Betiña, claro que sí que la conocí y a tía Jesús, y a María Jesús, por supuesto. Bueno, pues te mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande desde la Coruña, y lo que te dije a través del mensaje, a ver si tenemos oportunidad de conocernos, ¿de acuerdo? ¡Un abraciño!